¡Los asesinos! 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 Mi mente es maldad Bebo pa' recordarte Y tú que me llamas Pa' que pase a buscarte Quiero darte Fácil Como la última vez que lo hicimos mami Quiero darte Yo quiero darte bebé Quiero darte bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Oala y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver The Big Boss ¡Fuego! ¡Los asesinos! 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 Oala y terminemos como la última vez ¡Los asesinos! 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 Adentro de ti, de tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara, pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sonreír Cabecita doy yo cuando tú te vas Pero por tu nigga a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Cabecita doy yo cuando tú te vas Pero por tu nigga a mí me encanta verte ir Le ríe a Rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé para qué tú te envolviste Te enamoraste y loco de esta chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Aquí yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando Si no pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora mami pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro mano de oro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Oh 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 Y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Me besita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y adicta ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Me besita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby, mami no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus ciruganos le mando saludos No falles que cuando te desnudé me quedé mudo Todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te daste a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando Me encanta ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puedes juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Miradita ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir V pump out This music Ella quiere dejarlo pero no se decide Me gusta lo malo y el cuerpo se lo pide Siempre que está muerta le doy Y revive cuando se siente mala Y es que conmigo quiere conectarse Siempre le escucho y llevo que se alce Me buscando una excusa pa' dejarse De todo lo malo que le han hecho va a vengarse Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita El bellaqueo encendido, la champaña y las velitas Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita El bellaqueo encendido, la champaña y las velitas Ese novio tuyo es Plumibuchi Tranquila estando con la corte en el astuche Y ese cabrón no te compra ni sushi Y yo te voy a ir pa' que tú te vistas Gucci Gucci, que es lo que tú quieres Gucci, Gucci Que te lleve chocolate con los peluches Contra el panticito color fuchi Te lo voy a decir en inglés Only when I fuck the pussy Lero, lero, mami por ti dejo to' los cueros A bien tu novio dice que es quilero Yo te prometo un polvo veladero Y mami si te puertas bien te voy a hacer el cuerpo entero Por eso tu rata estoy pendiente Yo estoy loco por tenerte enfrentar Pa' aplicar temas con el potente Dime cómo se siente Mira pa' acá que los ojos no mienten Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita el bello que va encendido La champaña y las velitas Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita el bello que va encendido La champaña y las velitas La mala se le nota el uso Sigo esperando que me llame porque estoy tengo en toro Contigo me despo Aquel secreto dueño pero es que ni sabes que te hables malo te gusta Y de pose en pose tienes que cambiar Y que el peligro no te asusta Vamos pa'l otro pero después de enrolar Le gustan las velitas porque es una bichi bichi Tiene un par de pesos invertida en el culo y chigrita por la sensación Y me afloba el botón porque cuando Valenciaga está caliente Busca a su Cristian Dior Ropa cara, se ve cara Le gusta verse en el acto y me pidió que la grabara mucho blablo y no hace nada Y la noyacita tuyo ese que aquí también se dispara Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita el bello que va encendido La champaña y las velitas Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita el bello que va encendido La champaña y las velitas ¿Por qué fallas si nunca me fallaste? Si nunca solo me dejaste Cuando me caí me levantaste La esperanza la mataste y no sé cómo Y pedirte perdón Si te lastimas tu corazón Siempre tuviste la razón Soy tu peor error La causa es tu dolor La causa es tu dolor La causa es tu dolor Regresa por favor Soy tu peor error La causa es tu dolor Tu único desamor Poderosa por favor Soy tu peor error Ayer a tu amiga le pregunté por ti Me dijo que ya tú no estás pa' mí Que es muy difícil que digas que sí Porque te enteraste que otra yo la de Hay par de panas bebecitas que tiran más Ya tú sabes que son de mal porque yo están pa' mí Si tú quieres pues sigue por ahí Que si te veo yo voy a ser como si no te vi Ahora solo nos quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dice que a veces yo me pierdo Soy tu peor error La causa es tu dolor Regresa por favor Regresa por favor Soy tu peor error La causa es tu dolor Regresa por favor Soy tu peor error La causa es tu dolor Regresa por favor Regresa por favor Soy tu peor error Que es lo que tú quieres que te llores Que a tu casa te lleves flores Que hay que hacer pa' que tú vuelves y te enamores Aunque siempre que arreglamos peleamos por tu rencor Tú dices que yo siempre hago que te empeores Pero tampoco tú haces na' porque mejores Si tú quieres no te llamo hasta que sane los dolores Más adelante vive y vanta con vecinos Más mejoras Ahora solo nos quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dice que a veces yo me pierdo Soy tu peor error Eh La causa es tu dolor Eh Tu único desamor Regresa por favor Eh Soy tu peor error Eh La causa es tu dolor Eh Tu único desamor Regresa por favor Eh Soy tu peor error Riaji for life mami Esta es el disco Jajaja Listeria Rondon Jajaja Paso 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 Mi mente malda, bebo pa' recordarte Y tú que me llamas, pa' que pase a buscarte Quiero darte, como la última vez que lo hicimos mami Quiero darte, yo quiero darte bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso traje challenge con antibalas Chambiaste en el azate y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú estás en la loca, loca inteligente Cómo me conoces juega con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otra de frente De nacimiento una demente Dale ponte sushi por la narca en el suelo Vamos por un entierro perro no te velo Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno Mami yo te piso y te aplico el freno Sicaria, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro y así te va a quedar Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se acerquen del medio Sin cuando contigo me voy a criterio Tengo junto mami, todo es bello Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más que yo Ese muñato que el fili yo lo sello Cuando suba la nota porque el cuatro es lo que yo te estrello Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí mi tía Yo te voy a dar duro por crecía Te voy a dar el pelo por lucía Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a decir de perdida Pa' regarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelve y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver Tú eres una diable y yo soy un demonio Yo muestro un tetito pero a ti te odio Hija del diablo odio el matrimonio Pero a tu amiga es mi bicho custodio No me arrepentí, ya no tengo bicho pa' ti En el cuello ahora tengo cien mil Bebé te bote y de ti me olvidé Y tengo cien putas, no son 23 Dios mío, perdón, pero pa' mí ella se murió Ella me falló y viro pero ella se jodió Los kilos en el 10, las tesi a mil en el porche Bebé Lugustín en mis pies Mala mujer, no te lo voy a volver a meter No voy a negarte que bien rica te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Mariciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no hay que lo frene Por más que brinque y sarte baby aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Los trago y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelees Decirte que no es nudo no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta 50 y 0 lo me lleve Ojalá se repita Yo quiero una, una probadita Recordemos bebecita Como en la guagua en mis canciones tú la gritas Humo de cristonita Y ese burisote que amerita Mar, no puedo olvidar tu forma de besar Todo te comí ayer llamándote pa' pelear Ahora si quieres nos vamos en jet para asegurar Tranquila, ese se muere como diga que te va a tocar Yo lo sé bebé Recordemos como es que lo hacíamos Pero no olvidemos como nos comíamos bebé No voy a negarte que bien dura te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Ojalá y terminemos como la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Yo me he hecho Un poco más ruido uyoia Una galeta Lo indoldable lo iluminate La universidad del género, ¿viste? Braví te hago, baby Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sonreír Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Y ahorita ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir De Ria Rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y lo coge este chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Cuando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando Cuando el tiempo se te está acabando Si no pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo Y ese es el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami Tú eres mi tesoro Si él no te valora mami pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con la cuatro mano de oro Tú diablo Tú eres mi kilo Y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te vas tú estás errónea Diabólica Se viste toda la negro gótica Ua, ua, ua Una diabla mujer Y me lame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo cogeína Y tus nalgas son mi heroína Ua, ua Baby tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby tú sabes que conmigo tú y te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tus nalgas a mi me encanta verte ir Y adicto ahí conmigo tú y te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tus nalgas a mi me encanta verte ir Ua, ua, ua Mami no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus siruanos les mando saludos No falles que cuando te desnudes me quedes mudo Los que te tiraron fui yo el único que pudo Diles que yo soy el que te das a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mi bailando Como me miras cuando te estoy dando Hey, chao, hey, chao Va a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar, yeah Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir To la muerte Regala hasta la muerte, baby Dímelo Dare Marajime Luyan los Intocables los Illuminati Dímelo Luyan Mambo King, Mambo King Marajime Hydров Dímelo Ioni Herodio No disfrutes, sigamos, no Más tencho Hasta el más rondo, boludo Te ríe al rombón Maraiteado Ella quiere dejarlo, pero no se decide Me gusta lo malo y el cuerpo se lo pide Siempre que está muerta le doy Revive cuando se siente mala Y es que, conmigo quiere conectarse Siempre le escucho y llevo que se alce Buscando una excusa pa' dejarse De todo lo malo que le han hecho va a vengarse Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita El bellaqueo encendido, la champaña y las velitas Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita El bellaqueo encendido, la champaña y las velitas Ese novio tuyo es Plumibuchi Tranquila estando con la corte en el astuche Y ese cabrón no te compra ni sushi Y yo te voy a ir pa' que tú te vistas Gucci Gucci, es lo que tú quieres Gucci, Gucci Que te lleve chocolate con los peluches Conta cuánto hiciste color fuchi Te lo voy a decir en inglés Only when I fuck the pussy Lero, lero Mami, por ti debo to' los cueros Oh my God A bien tu novio dice que es kilero I like it to' money, mami Yo te prometo un polvo veladero Y mami, si te puertas bien te voy a hacer el culpo entero Por eso tu rata estoy pendiente Yo estoy loco por tenerte enfrentar Pa' aplicarte más con el potente Dime cómo se siente Mira pa' que los ojos no mienten Siempre la doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco Me encanta cuando grita el bello que va encendido La champaña y las velitas Siempre la doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco Me encanta cuando grita el bello que va encendido La champaña y las velitas La maldad se le nota en los ojos Sigo esperando que me llame porque estoy tengo en toro Contigo me despo' Aquel secreto dueño Pero es que ni sabes que te hables malo Te gusta Y de pose en pose tienes que cambiar Y que el peligro no te asusta Vamos pa'l otro pero después de enrolar Le gustan las velitas porque es una bichi bichi Tiene un par de pesos invertida en el culo Y chigrita por la sensación Y me aflobe el botón Porque cuando Valenciaga está caliente Busca a su Cristian Dior Con ropa cara se ve cara Le gusta verse en el acto y me pidió que la grabara mucho bla bla y no hace nada Y la novia si está tuyo ese que aquí también se dispara Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco Me encanta cuando grita el bello que va encendido La champaña y la velita Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco Me encanta cuando grita el bello que va encendido La champaña y la velita ¿Por qué fallas si nunca me fallaste? Si nunca solo me dejaste Si nunca solo me dejaste Cuando me caí me levantaste La esperanza la mataste y no sé cómo Y pedirte perdón Si te lastimas tu corazón Siempre tuviste la razón Soy tu peor error Eh, la causa es tu dolor Eh, tu único desamor Regresa por favor Eh, soy tu peor error Eh, la causa es tu dolor Eh, tu único desamor Regresa por favor Eh, soy tu peor error Ay, ella a tu amiga le pregunté por ti Me dijo que ella tú no estás pa' mí Que es muy difícil que digas que sí ¿Por qué te enteraste que otra yo la de? Hay palepanas bebecitas que tiran magén Ya tú sabes que eso no es mal porque yo estampame Eh, si tú quieres pues sigue por ahí Que si te veo yo voy a ser como si no te vi Ahora solo nos quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dice que a veces yo me pierdo Soy tu peor error Soy tu peor error Eh, la causa es tu dolor Eh, tu único desamor Regresa por favor Eh, soy tu peor error Que es lo que tú quieres que te llores Que a tu casa te lleves flores Que hay que hacer pa' que tú vuelves y te enamores Aunque siempre que arreglamos peleamos por tu nombre En correr Tú dices que yo siempre hago que te empeorar Pero tampoco tú haces na' porque mejoras Si tú quieres no te llamo hasta que sane los dolores Más adelante vive antes con vecinos más mejorar Ahora solo nos quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dice que a veces yo me pierdo Soy tu peor error Eh, la causa es tu dolor Eh, tu único desamor Regresa por favor Eh, soy tu peor error Eh, la causa es tu dolor Paso Eh, tu único desamor Regresa por favor Genio, eh, genio, soy tu pedo, el error R.I.G. for life, mani Esta es el disco, je, je, je Misteria Rondón Je, je, je Bajo, bajo, bajo Oyo, my loba Pa' que te enamores La verdadera huerto, oíste, baby Los asesinos Uuuuuh 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 Este es el remix Uuuuuh Mi mente es malda Bebo pa' recordarte Y tú que me llamas Pa' que pase a buscarte Quiero darte Como la última vez que lo hicimos, mami Quiero darte Yo quiero darte, bebé Quiero darte, bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Pa' que sepa' Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver The Big Boss Fuego Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso traje chalen con antibalas Chambiaste en el asato y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú te haces la loca, loca, inteligente Como me conoces juegas con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otro de frente De nacimiento una demente Dale, ponte sushi por la nalga en el suelo Vamos por un entierro, perro, no te velo Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno Mami, yo te piso y te aplico el freno Sicaria, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro y así te va a quedar Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se sacan del medio, sin cuando contigo me voy a griterio Ando junto, mami, todo es bello Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más que yo Ese muñato que el fil y yo lo sello Cuando subas la nota porque cuatro los de ellos te estrello Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí, mi tía Yo te voy a dar duro por crecía Te voy a dar el pelo por lucía Pégate pa' darte una barrilla Y cuando llegue el otro día me voy a ver sin desperdilla Pégate que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelve y te de Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Manuel Tú eres una diablo y yo soy un demonio Y yo amo a tu tetito pero a ti te odio Y a del diablo odio el matrimonio Pero a tu amiga es mi bicho custodio Yo no me arrepentí Ya no tengo bicho pa' ti En el cuello ahora tengo cien mil Bebé te josté y de ti me olvidé Y tengo cien putas no son veintitrés Dios mío perdón Pero pa' mí ella se murió Ella me falló Y viro pero ella se jodió Los quilos en el 10 Las tecías mil en el porche Bebé Lujutín en mis pies Mala mujer Yo te lo voy a volver a meter No voy a negarte que bien rica te ves Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Mariciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil su orgullo no hay quien lo frene Por más que brinquizarte baby aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Los trago y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no es nubo no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta 50 y cero lo mejor Ojalá se repita Yo quiero una, una probadita Recordemos bebecita Como en la guagua mis canciones tú las gritas Humo de cristonita Y ese burisote que amerita Mar, no puedo olvidar tu forma de besar Como te comí ayer llamándote pa' pelear Ahora si quieres nos vamos en jet Para asegurar tranquila ese se muere Como diga que te va a tocar yo lo sé bebé Recordemos como es que lo hacíamos Pero no olvidemos como nos comíamos bebé No voy a negarte que bien dura te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Ojalá y terminemos como la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper BES POR ALLAMON EVERYBODY COMPRES DOO DISCO CAQU NEXTYACO LEXIEGO LEXIEGO LA UNIVERSIDAD DALE LO INTO RALE LA ILUMINACIA VISTES BRA obviously REDIMECIÓN RECZED DANCANICO ABUEL ABUEL TORISTO VOZ CARO OZUNA LA UNIVERSIDAD DEL GÉNERO OÍSTE BRA THISTANGO G BÉBÉ ARREITO VOZ ARREITO VOZ ARREITO VARO Ya no me he olvidado de ti, desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbrara Pero me llama si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sonreír Me he besitado yo cuando tú te vas, pero por tu nigga a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir Me he besitado yo cuando tú te vas, pero por tu nigga a mí me encanta verte ir Con ese tipo tú siempre estás triste, triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y loco de esta chiste, de cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Aquí yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao' que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro Soy un diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia, te quedas o te vas, tú estás errónea Diabólica, se viste toda negro gótica Ua, ua, ua Una diabla mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína Y tus nalgas son mi heroína Ua, ua Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y adicta ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Ua, ua, ua Baby Mami, no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus ciruganos le mando saludos No falla que cuando te desnude me quede mudo Cuando los que te tiraron fui yo el único que pudo Dile que yo soy el que te date a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me mira cuando te estoy dando Me encanta en ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puedes jukear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir Que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Te vas Porque no te hace sonreír Bebesita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Ya ahí esta ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebesita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Uh oh 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 baby Real hasta la muerte baby Deke neke neke jam Daitiak Dime lo daré Dime lo daré Dímelo Luján, Dímelo Luján, Dímelo Luján, Mambo King, Mambo King, Meraíme Hydro, Dímelo Yoni, Yoni, Meraíme Ladio Lo Intocable, El avión, No, y no te siga mojando, brrrr. Dímelo Luján, Dímelo Luján, Estános Faker 2,js Adiós Faker 2,js Número Luján, Dímelo Luján, Los asesinos Este es el remix Mi mente es maldad Bebo pa' recordarte Y tú que me llamas Pa' que pase a buscarte Quiero darte Como la última vez que lo hicimos, mami Quiero darte Yo quiero darte, bebé Quiero darte, bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver The Big Boss Fuego Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso traje challenge con ti bala Chambiaste en el asato y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú te haces la loca, loca, inteligente Como me conoces juega con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otra de frente De nacimiento una demente Dale ponte sushi por la narca en el suelo Vamos por un entierro, perro no te velo Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno Mami yo te piso y te aplico el freno Sicaria, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro y así te va quedando Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se saca intermedios Si cuando es contigo me voy a griterio Tamo junto mami todo es bello Tú sabes que no ronco mucho pero tengo más que yo Dese moña tú que el fili yo lo sé yo Cuando suba la nota porque encuentro lo que yo te estrello Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí mi tía Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a dar de pelo por Lucía Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a dar sin una perdida No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelve y te de Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Manuel Tú eres una diablo y yo soy un demoní Yo muerto un tetito pero a ti te odio Y la del diablo odio el matrimonio Pero a tu amiga es mi bicho custodio No me arrepentí, ya no tengo bicho pa' ti Y en el cuello ahora tengo cien mil Bebé te bote y de ti me olvidé Y tengo cien putas no son 23 Dios mío perdón Pero pa' mí ella se murió Ella me falló Y viro pero ella se jodió Los quiles en el 10 Las tesis a mil en el porche Bebé Lugustín en mis pies Mala mujer Yo te la voy a volver a meter No voy a negarte que bien rica te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Eh, eh, eh Mariciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no hay que lo frene Por más que brinque y sarte baby aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Los tragos y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poder Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no es nubas no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta cincuenta y cero lo me lleve Ojalá se repita Yo quiero una, una probadita Recordemos bebecita Como en la huevo en mis canciones tú la gritas Humo de cristonita Y ese burisote que amerita Mar, no puedo olvidar tu forma de besar Todo te comí ayer llamándote pa' pelear Ahora si quieres nos vamos en Y para asegurar Tranquiles ese se muere como diga Que te va a tocar yo no sé bebé Recordemos como es que lo hacíamos Pero no olvidemos como nos comíamos bebé No voy a negarte que bien dura te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Ojalá y terminemos como la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Te lo juro por mi nada Es mi baricón, crypto de disco,い Gracias.